Francisco Navas, desde Luque, Córdoba. Y nos van a cantar en primer lugar, Pena Mora. Cuando por los campos de vera y de chumbera, suenan las campanas de la madrugada, y salta los montes, la luna, la unera, y a mi vera, vera, te siento llegar. Y aunque sé mi bien que estoy soñando que está mi lengua, y yo en la región, parece talmente que te estoy mirando, rosa dolorosa de mi corazón. Pena Mora, Pena Mora, un marrillo de tormento en mi siena por ahora. Pena Mora, Pena Mora, que me quema fuego lento desde la noche. Pena Mora, con un cuchillo yo me abriría, para que diera mi corazón. Y qué penita que te daría, de verlo negro como el calentón. Pena Mora, Pena Mora, que me nula la razón. Y es lo mismo que un león, que por dentro me demora. con un cuchillo yo me abriría, para que viera mi corazón. y qué penita que te daría, de verlo negro como el calentón. que me nula la razón. Pena Mora, que me nula la razón. Y es lo mismo que un león, que por dentro me devora. que me nula la razón. Muchas gracias. Muchas gracias.